Ya van dos años, tres días con un mes, cuánto ha pasado, quisiera detener el tiempo a tu lado, hace desvanecer, qué afortunado besarte una otra vez, y es que tú me enseñaste, a ver la salida de toda mi vida. Ya van dos meses, tres días con un mes, tú me has dejado. Yo sin saber por qué me estoy derrumbando, no me mantengo en pie, no te he acostado, y es que no sé qué hacer, y es que tú me enseñaste, tú me enseñaste a ver la salida de toda mi vida. Sí, y tú, tú me enseñaste, tú me enseñaste a ver la salida de toda mi vida. Ya van dos meses, tres días con un mes, tú me has dejado, yo sin saber por qué.